en este mes de septiembre llegará el primer tren chino a méxico de la línea 1 del metro de la ciudad de méxico la jefa de gobierno claudia shemba dio el banderazo de salida virtual el vagón número 29 de la línea 1 que viajará de china a la ciudad de méxico la línea 1 del metro de la ciudad de méxico continúe en rehabilitación y modernización tras 53 años de su inauguración ante ello las autoridades de la secretaría de movilidad anunciaron que el primer tren que tendrá la línea rosa será procedente de china las autoridades de movilidad capitalina aseguraron que habrá 29 trenes nuevos en la línea 1 del metro con la finalidad de brindarle mayor calidad y comodidad a los usuarios que diariamente utilizan la ruta para llegar a sus destinos y estas son las principales características con las que contarán los vagones tendrán una capacidad para 2200 pasajeros puede recorrer 80 kilómetros por hora además contará con alto rendimiento energético y de igual forma con inteligencia avanzada amigable con el medio ambiente y alto valor de acabados y apariencia la jefa de gobierno de la ciudad de méxico fue la encargada de dar el banderazo de salida virtual del vagón número 29 que salió de china con rumbo a la ciudad de méxico y además de celebrar el acontecimiento resaltó que los 28 trenes restantes serán construidos en el territorio nacional en una nueva planta de ensamble que se ubicará en el estado de querétaro desde el pasado 11 de julio iniciaron los trabajos de modernización y mantenimiento en la línea 1 del metro de la ciudad de méxico mismos que se prevén finalicen hasta marzo del 2023 en su primer tramo que abarca de pantitlán a salto del agua mientras que el segundo tramo comenzará después de esta fecha la jefa de gobierno de la ciudad de méxico está supervisando personalmente esta gran obra con el fin de que los trabajos se hagan tal como el proyecto lo establece y ante este panorama ya están a la espera de que arribe el primer tren directamente desde china a la ciudad de méxico les tengo una buena noticia a las y los millones de usuarios del metro el primer tren para la nueva línea 1 del metro ya salió desde china con rumbo a nuestro país es la primera de 29 unidades de metro que se fabricarán en china y serán los trenes de metro más modernos del país contarán con nueve vagones y van a tener una capacidad de 2.252 usuarios los actuales tienen una capacidad para 1.500 personas hemos llegado a un acuerdo además para que las siguientes unidades sean fabricadas 65 por ciento en china y 35 por ciento en méxico en una planta que se va a instalar en el estado de querétaro con lo cual también se generará empleos en ese estado de la república con estas mejoras en la línea 1 del metro vamos a cuidar tu seguridad tu tiempo de descanso el tiempo en familia para que lo puedas dedicar al esparcimiento o al estudio tendremos una línea 1 más rápida más segura con trenes más frecuentes y más cómodas estamos enfocados en eso estamos en el taller de zaragoza del metro de la línea 1 de la ciudad de méxico en la construcción de la nueva línea 1 aquí podemos ver el avance de la primera fase que significa el retiro de todos los materiales y como ustedes pueden ver vamos en tiempo inclusive en algunas de las actividades vamos más adelantados de lo que estaba programado aquí se puede ver como en cada una de retiro de sistemas de control de túnel por ejemplo ya está completo y en este momento estamos en estas fases en donde todavía se está recuperando el material que tiene que ver con el retiro de la vía 1 la vía 2 el retiro del balasto de la vía 1 y el retiro de balasto de la vía 2 y ahora vamos acompáñenos porque vamos a ver el acopio de todo el material que se está retirando y como una parte va a poder ser reciclado en otras zonas y otra parte pues va a tener que ser desechado ya para la próxima semana vamos a ver el inicio de la colocación del nuevo material para la nueva línea 1 este es un ejemplo de por qué la necesidad de hacer esta intervención algunos durmientes que presentan estas condiciones son durmientes que acabamos de sacar del túnel algunas de las tarolas que sostienen los cables presentan estas características algunos de los durmientes observen estos durmientes combinados de acero y estas características y la parte de las de las aplicaciones y la parte también de los aisladores pues era jefa de gobierno adminente hacer esta intervención recuerden que la línea 1 del metro tiene 53 años y no se había hecho pues una intervención realmente profunda y ahora pues que tomamos la decisión pues de convertir esto realmente en la nueva línea 1 retirando todo el material y haciendo una línea mucho más moderna es la vía que ya se retiró se retiró en esas plataformas que señalábamos y aquí se está haciendo el desmantelamiento de esa parte para recuperar lo que es durmiente algunos de estos durmientes lo usa la secretaría de seguridad ciudadana para prácticas de tiro y en este punto se hace la descarga con estas máquinas de funcionamiento dual en superficie o en rieles se hace aquí la acumulación para después pasarlo a esta otra área aquí se hace el desmontaje para precisamente la clasificación final del material lo que es metal se tiene que hacer este proceso porque el metal se clasifica y se en dos secciones lo que podemos recuperar y lo que ya va al reciclaje de alguna es metalúrgica y todas las fijaciones de las cuales también hay fijaciones que recuperamos para las diferentes materiales las diferentes líneas así como los propiamente dicho durmientes durmientes hay algunos alrededor del 15% que estamos recuperando para nuestras otras líneas estos son materiales fijadores que se van clasificando de lo que se va retirando de todas las vías que están en este momento sacando del túnel del metro de la línea 1 y como pueden ver algunos de ellos pueden volverse a utilizar entonces se quedan aquí almacenados en este taller de Zaragoza por si se requiere alguna refacción se clasifica y se define si se puede utilizar o tiene que retirarse estamos en la supervisión de todos los sábados de la obra de la nueva línea 1 del metro estoy con el director del metro Guillermo Calderón el secretario de movilidad y todo el equipo del metro de primera y también la empresa CRRC que nos está ayudando en todo y aquí pueden ver si se acerca la cámara para que vean lo que se está haciendo en cada una de las estaciones fíjense aquí dice demoliciones acabados iluminación señalamiento techumbre aquí se ve los avances de cada una de las estaciones vamos en tiempo inclusive un poco adelantados y aquí se ven las estaciones que estamos remodelando sobre todo las estaciones que tenían mayores problemas de iluminación y ya tenían mucho desgaste el que se está retirando estaba completamente desgastado y ondulado después de 50 años de haber sido transitado por millones y millones y millones de personas en el vídeo anterior veíamos cómo se retiró el balasto viejo hasta dejar libre el cajón y vamos avanzando de salto del agua a Isabela Católica tendiendo la primer cama de tres esta es la primera capa de balasto nuevo de más de 40 centímetros de espesor que se está reponiendo con material de mejores características adicionalmente se está haciendo la reposición de toda la red de drenaje toda la red de drenaje en los 11.8 kilómetros que es esta primera etapa de la línea 1 el retiro de los materiales que no están en uso bandejas ya se retiró vamos muy avanzados en ese proceso pero estos son cables que están todavía en uso para la fase para la etapa que está en operación de balderas a observatorio se va a cambiar absolutamente todo de hecho ya se retiraron las bandejas donde venían apoyados estos cables y sólo se colgaron con unas armellas para poder y rehabilitar el túnel la estructura está en perfecto estado pero hay algunas filtraciones algunas pequeñas fisuras que los que estamos trabajando además de darle un recubrimiento total a todo el túnel aquí estábamos haciendo el retiro del balasto de esta zona de salto del agua y de Pino Suárez ahora es el punto de ingreso del nuevo balasto este es el nuevo material no 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 no